Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y el Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en la colonia Ferrocarrileros. Amigo Manuel, cómo la ves? Ah, qué bueno que venimos aquí, a mí una colonia pues bastante popular, bastante famosa, ya que por aquí va a ver ustedes, amigos. Ustedes solo vean las casas tan hermosas que hay aquí. Y lo único que le falta, qué es, amigo Borre? Arralar las calles. Para que sea un barrio mínimo de primera. Aquí andamos, señores, con otra aventura más. Mi amigo Manuel y yo decidimos venir a esta colonia que anteriormente alguien nos había comentado que vinieramos. A las Ferrocarrileros. Ferrocarrileros, parte 1, dice Ferrocarrileros 1, porque hay Ferrocarrileros 2. 2, sí. Y aquí andamos, señores, miren. Y pensar que a los ferrocarrileros de primero, amigos, les hicieron unas casitas frente a la estación del tren. Sí. Allá están las simancas, ¿no? Ahí están las simancas. Macionamientos simancas. De ferrocarrileros, sí. Saludos a todos los que día a día nos ven. Hay uno que me presiona bastante, pero me da gusto. ¿Por qué, amigo Borre? Porque diario ve los videos. Ah. Presión de la buena, ¿eh? De la buena. Que me dice, amigo, ¿a qué horas vas a mandar el video? A nuestro amigo Jorge Arturo. A ver. Sánchez Guerrero. A ver, mándale saludos. Saludos a tus amigos. Que nos saludan de allá del malecón de Vallarta. Francisco Medina. Saludazos, amigo. También a Sirenita Nay. A Oferia Márquez. Y Magdaleno Rosales. A Linda Fuentes. A Guerrero Antti. A José de Jesús Cervantes. Saludazos. A Roberto Solís. Amelia Velázquez. Elvia Contreras. A Pedro López. A Elio Pérez. A Juan Manuel Serrano. También con afecto y cariño. También a... A Edna Jacobo. A Luis Alfonso del Real. A Óscar Ramos. Ese es el americanista, ¿verdad, Manuel? Ah, de corazones. Por eso lo quiero. Por eso lo quiero, amigo. Porque le va a la América. No, no, no. ¿Qué América? Refugio González. A Sergio Bachis Crespo. A Julio Crespo. Y yo. Roberto Crespo. Y a Roberto Crespo, amigo. Al amigo Alex. A María Hernández. A Yadira Delgadillo. Andrés Torres. Irene Bañuelos. Gracias por todo el apoyo. A tu hermano Samuel Ben Bañuelos. Y a tu esposo, Irene. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Ahí está, señora. Los saludos a toda esa gente que, de alguna manera, comentan en nuestros videos. No más me extraño los comentarios del papá de Tamar y de Fahares, amigo. De Fabricio. Pronto va a comentar. Fabricio comenta seguido. Ay. También gracias por todo tu apoyo, amigo. La colonia Ferrocarrileros. Ferrocarrileros. Está grande, hermano. Sí, aquí está el antiguo lecho del río Mololoa. A tu izquierda, amigo. Son todos esos párboles. Ese es el antiguo lecho del río Mololoa. Y aquí está Barrote en la rancherita, señora. La rancherita. Y un palmerón de cocos, pero aquí no se dan los cocos. ¿No se dan, amigo? No. Mira, amigo, qué casa con sonotubos acá arriba. Chula la casa. Tan bonitas las casitas. ¿Y qué te parece esta que está en la esquina, amigo? No, 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 señora casa, amigo. Tres pisos. Tres pisos y con esta vista al frente, amigo. Que no me ubico dónde estoy. ¿Dónde está eso verde, amigo? ¿Dónde? No me ubico. Allá es la Colosio, Manuel. Ah, es la Colosio. El Boulevard Colosio. Órale, amigo. Mira, está acá, la colonia ya arreglándole su... Como está aquí, amigo. Está pegada a la gasera esta colonia. Chulada. Mira nomás a la izquierda. Qué hermosura de vivir aquí, amigo. La cofradía, el chocolón. En un rato que tengamos tiempo, más temprano vamos a tener que ir. Está lejos, amigo. Porque está pendiente, así es. Está retiradito. Los 10 kilómetros que anunció el cartelón, amigo, después vi que no. Son como 30 kilómetros, amigo. Sí, está grande. Está lejos, perdón. Sí. Y a ver si el solecito nos deja, Manuel, aquí. Con tu colmillón que tienes, que te arrastra ahora. Esa casa ahorita nos está tapando. Con tu colmillón que tienes. Se ve bien aquí, mira, bueno. Pero ya muy pronto vamos a ver si estrenamos una cámara, Manuel. ¿A poco sí, amigo, Borre? Una cámara anti-sol y anti-todo, amigo, ¿no? A poco así, Borre. Así es. Me parece, como dijeran los loquitos, abuloso. Me parece abuloso. Como dice Chaparroni en Lucas. El Chaparroni en Lucas tiene razón. Yo nunca había andado por la colonia de ferrocarrileros. Yo menos, amigo. Pero sí la había escuchado, Diego. Sí. Aquí sí que hay muchas familias de ferrocarrileros, amigo. Hay que ver la selección mañana a ver cómo nos va, señores. No, yo voy a poner un caguamón con unos camarones secos con limón, sal y chile, amigo, Borre. ¿Sí, amigo? Sí. Y en realidad van a ser unos cueritos de puerco, amigo. ¿Y eso? No. ¿Y eso para qué? No, voy a poner unos camaronzones para estar viendo el fútbol y... ¿A qué horas vas a ir, amigo, Borre? A las 12. ¡Tingale! A las 12 del día. No, tendré que ir a verlo ahí a Electra, amigo, Borre. Ahí tienen una televisora. ¿Electra, amigo? Tendré que ir a verlo a Electra, amigo. Hasta que ahí te van a poner como 10 pantallas, ¿no, no? Sí. Para ti solito. Ándale ahí porque les debo un chino. Te va a estorbar el precio de cada pantalla, amigo, Manuel. Ahí están las del Inegi, miren. Son las del Inegi, miren. Son las del Inegi, miren. ¿Por qué andamos por las... Por la calle, río, amigo. Sí, como ven, amigos, el Inegi ya está levantando censos de población aquí en Tepiga. Amigo, muy importante cada año. De población y vivienda. ¿Y ahí qué dice? Ah, y ahí está el depósito, amigo. Lleva a la Pacífico. Dos kiguas, por favor. Ahí están. Pero de las dinamitas, de las grandes. Patonas, Borre. Saludos a nuestro amigo Miguel Romero. Miguel Romero. Saludos, Miguel Romero. Ahorita le saludamos. Ahorita estaba esperando el camión. Ah, ese Miguel Romero. ¿De dónde es? ¿Qué es de aquí? De Tierra y Libertad. De Tierra y Libertad, amigo. Gracias por tu mano, amigo. Sí. Nos saludó. Cosa que te agradecemos, amigo. De verdad. Y a mí se me hizo hermoso cuando te quitaste tu cachicha y se la regalaste, amigo. Ya tenía rato viéndonos. Sí. Y yo me bajé a checarlo del parabrisas. Sí. Y a ver cómo andaban los frenos. Ahí está la cosa. Y ándale que cuando nos paramos en el semáforo en la esquina de tu casa, ahí nos saluda nuestro gran amigo. Gracias, amigo. Ese saludo no sabes cómo te lo voy a agradecer siempre. Fíjate. ¿Verdad, amigo Manuel? No, pues fue un saludo con mucho cariño, amigo Borra. Así es. Y aquí están nuestros amigos saludando. Sí, mira. Aquí ya nos metimos a la colosia, Manuel. Sí, ya. Y yo creo que aquí tendremos que... Voy a tener que bajar. Una reversita, techo agua. Seguimos, amigo Manuel. Mira, otra calle de aquí de... De ferrocarrileros. De esta hermosa colonia de ferrocarrileros. Aquí a la derecha está un templo evangélico, amigo. Respetamos nosotros todos los credos, ¿verdad, amigo Borra? Sí, amigo. Porque este... Este canal, amigo, es antipolítico y anti... Y no es contra la religión, sino que respetamos las creencias y lo político, amigo Borra. Las dos cosas. Sí. Quiero que sepas que ferrocarrileros va a ser una colonia muy bonita, ya que se le ponga cemento a las calles, amigo Borra. Y me dio una alegría, Borra, cuando fui, porque dice mi nieto que allá, para el terreno que le regalé, amigo Borra... Sí, señor. Para la colonia Bugambilla, allá le pusieron concreto a las calles y al río le pusieron un malecón con banquitas. Ah, chulada. Pues, su madre, hay que ir a ver, ¿no Borra? Hay que ir. La próxima vez, vamos, ¿no? Hay que ir. Hay que ir. Vean, amigos, qué chulada. No, 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 este es un señor video, hasta yo lo voy a ver como 60 veces, amigo. Ya se metió el sol, Manuel. Ya, qué chulada de muchacha chula. Si yo te bajara el sol, marranazo que te dabas, mejor no te bajo el sol ni la luna en las estrellas, para que no te pase nada. Así es. Hace rato por aquí pasamos, amigo. Por aquí pasamos. Pero como ya viste que no nos dejaron allá pasar. No, el sol no nos dejó. Vamos a llevarle a la gente a esta calle de nuevo. Sin sol se me hace, amigo. Ey, ya se ve perfecto. Amigos, para que se ubiquen en qué lugares andamos, amigos, para que en los comentarios salga. ¿Dónde andamos, amigos? Porque, como el dicho de Borre, no sé. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Pero ando bien borrachote. Ay, Borre, ¿por qué será que me encantan tanto las kiwas, amigo Borre? Fíjate que te calma. Y por la gripa. Todos los problemas que traes te los desaparece. Y ya tengo como un mes que no tomo ni una kiwa. Y si andas. Por la tos. Si andas también arrastrando la cobija por alguien te los calma. No, no, no sé qué tiene la levadura o... La levadura del mosto. Sí. O tiene trigo. No tiene muchas cosas la cerveza. Que gracias a eso se olvidan los problemas, Borre. Fíjate, la cerveza, Borre. Y luego le echas tomate, clamato, almeja, jugo de almeja. No, pues ya como sea, entonces ya no. No, pues para ir a Talpa yo voy a llevar unas seis latas, Borre. ¿De qué? Una para cada día, eh. De clamato nomás. Ajá. Entre el monte caminando. Vamos a llevar tajín. Cerveza. Vamos a llevar chamoy. Tajé, tajín, chamoy. Para ponerle así el vasito a la puntita donde le vas a estar tomando. Para glasearlo. Así es. Vean. Y órale, adentro que están cenando. Vean, amigos, qué bonita colonia. Aquí hay mucha vida en esta colonia. Hay muchos hogareños que están arreglando su casa. Como ven ahí, miras, hogareños ahí, parados. Como muchos de los que nos están viendo. Sí. Sin ofender, que son como nosotros. Sí, como el esposo de Jesse D, que es muy hogareño, amigo Borre. ¿Tampoco sí? El papá de Fares también es muy hogareño también, amigo. Mi amigo Fabricio, no, no, no. ¿No? Bella es bien tranquila, su esposa. Bella es tranquila. Pues por eso, por lo tranquila. No, es un alma de Dios esa señora. Ah, sí. No le dice nada, nada. ¿Y qué te parece a Sirenita? Ah, sí. El Chepe Pérez será mandino. Digo, hogareño, perdón. Hogarñelcísimo. Ah, jajajaja. Ahí, este, pero para bien, amigo. Para bien. Para bien. Órale. Él ve que está malita la señora y la polla. Y sí, que es como yo, ¿no, Borre? Sí, igualito. No, igualito que yo. Y como hogareño. Yo también. Tú también eres muy hogareño. Ah, sí. Tú dirías que no, Borre. Sí, 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 sí. Y yo sí reconozco. Yo nomás se me antoja algo y lo preparo. Ándale, eso es todo. No espero a que me digan, oye, que eso no, yo ya, ya, ya tengo mi plan. Plan B. No, amigo, yo cuando quiero algo le digo a mi vieja, ¿qué quieres que te prepare, viejita? Ya le digo yo. Y ya mi viejita me dice, yo quiero que me prepares unos camalloncitos con limón y sal. Y ahí está Manuel preparándolo. Molidos porque ya no puedo masticarlos. Así me dicen, hija. Molidos porque ya no tengo muelas. Y les doy puras chupaditas a los camarones. Ahí los deja, dámelo. Es cierto, ahí los deja. Aquí están chambeando los muchachos, mira. Así es. Ándale y chingan. Y ahí llaman esos dos arbolitos que se llaman Pérez, ¿qué? ¿Pérez? Sí. Algo así. ¿Cómo los Pérez? Juan Pérez. Juan Pérez, sí. Juan Pérez, se llaman los arbolitos. Nos sacaron de duda un señor, ¿eh, Borre? Sí, no, por la raza. Esos arbolitos se llaman Juan Pérez. Nada de que algodones, dice. Juan Pérez, imagínate. Que llegues al vivero. Deme dos Juan Pérez. Dos Juan Pérez. Ahí le van. Mira, amigo, esa es la gente que tiene valor, mira. Que se gana la vida chambeando. Mira, qué bonito trabaja, amor. Mira, limpiecito deja. Anda borracho el güey. Anda borracho el güey. Ahí está otro, mira. Mira, otro. Y aquí se ganan sus lanitas. A mí seguido me llegan, oiga. Ah, sí. Me dan un taquito, le arreglo ahí. Ah. No, pues arréglale, vale. Mira, qué bonito. Arréglale y ya ahorita te traigo el taquito y aparte te llevas una feriecita. ¿Verdad, amigo? Eso sí. Aquí está, señor, en la colonia Ferrocarrileros, amigo Manuel. ¿Puedo dar saludazos, amigo? Salúdalos, amigo. Por favor. Sí. Yo tengo un saludo muy especial para la sirenita, amigos. Y decirle que tembló mucho el teléfono porque se aflojó el cartoncito que le ponemos ahí al espejo. No, sirenita. Por eso tembló el video. Para Ray Hardy, amigo Borre. Tenemos un suscriptor que comenta mucho, amigo. Igual que la sirenita. Se llama Ray Hardy. Guerrero anti. Así se pone, guerrero anti. Mira qué bien arreglado en el río Mololó aquí. El antiguo lecho del río Mololó. Ray Hardy. Ray Hardy. Guerrero anti, Amelia Velázquez, vive Vallarta, Murillo, blog. Ya anduvimos cerca de tu casa, amigo. Elida Peña y Luis Ortega. A Francisco Medina, Elías Cañedo y Adila Delgadillo. Él a Jacobo. Hay un suscriptor que comenta chido, pero nada más pone seguión. Luis Alfonso del Real, María Jiménez. ¿Quién es María Jiménez? El Majato. El Majato. Vente, Majato, a grabar con nosotros a Ramón Ballester. ¿Lo conoces? ¿Te suena, amigo? Ramón Ballesteros. Ramón Ballesteros. De allá de San Andrés. De San Andrés, sí. O de la escondida, de la escondida. Digo, el que decía que fuéramos a un kinder, ¿no? Sí, ese es Ramón Ballesteros. Ahí vive un Emilio M. González. Ándale. Héctor Gutiérrez, Roberto Solís. Frankie Navicien, amigo. Tenía mucho que no lo veía. Señora Irene y esposo. José Nápoles y Evelia Nápoles. De L.A. ¿De dónde? De L.A. Ok. De Los Ángeles. USA. Evelia Nápoles. Ya dije. Miguel Romero, amigos. Qué bonito es mandar saludos. Ellos andaban asombrados todos estos porque andábamos en Vallarta, amigo. Sí. Sí. La verdad, amigo, es que... No, pues otro mundo, Vallarta. Mira, amigo, otra callecita de aquí, de la colonia Ferrocarrilero. Mira. Qué bonita esta callecita. Me admiro, amigo, porque yo creo que aquí empezó la colonia porque aquí está empedrada, amigo. Hay una que otra calle empedrada. Sí. Y las demás, amigo, quiero que sepas que no tardan. Sí, porque está en expansión. Ya han estado presionando para que esta hermosa colonia... ¿Cómo dice ahí Abarrotes Diana? Abarrotes Diana. Pero está cerrado. Como que hubo ahí unos abanones. ¿Está, amigo? Así es cierto. Allá está otra vez el río. El río Mololoa, Manuel. El río Mololoa, exacto, amigo. Una cabecera veo allá arriba, amigo, con la imagen de un pueblecito. Sí. Un pueblecito de Teja como es Tejala. ¿Cabecera? Sí, es una cabecera de una cama. Y hasta aquí llega, amigo, la ferrocarrilera. Hasta aquí, en esta esquina. Ahí está, es la división, el río Mololoa. Ajá. ¿El canal o qué, Manuel? Es un río oeste. Aquí ya no lo han tapado porque ahí descargan las aguas, las tormentonas, amigo. Sí, mira esta calle. Es una calle de laminado, oye. No tiene nombres hasta ahí. A ver aquí. Las esquinas, las palmetas, hombre. Tan facilito que es ahí ponerle una palmetita con el nombre de la calle. Este gobierno está poco, poco. Ahí dice, era en Río Lerma, señores. ¿Qué hubo? Calle Río Lerma. Calle Río Lerma. Porque un señor ahí lo puso en una tabla, amigo. Mira, no, ma. Más, no el gobierno. Sí. Pero la colonia ferrocarrileros, se las presentamos, amigos. Es chulada, mira. Parte de... También esta es parte de la ferrocarrileros. Cierto. Oye, ¿qué pinta? Ahí dice ferrocarrileros, mira, amigo. Ahí está. Ahí está. Ay, perrocarrileros. Vamos por otro lado, amigo, Manuel. Vamos para otra calle. Espero les guste este hermoso video desde la colonia ferrocarrileros. Porque acá a la derecha ya es la Lucas Vallarta, Manuel. ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció? Me pareció bastante bonita esta colonia, amigo. Que es que la Lucas Vallarta, según dicen, es más bonita todavía que ferrocarrileros, según nos dicen. ¿Sí, amigo? Sí. Y al fin estamos cumpliendo con esa promesa. Y pronto vamos ahí. Le dijimos, porque vayan a la colonia ferrocarrileros, le dijo un suscriptor. Pues aquí está, señores, otro video más de las aventuras de Manuel El Borre desde la colonia ferrocarrileros para todo el mundo. Denle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa, amigos, apaguen los datos, pongan el Wi-Fi y pónganse a comentar. Diez comentarios cada que vea alguien un video, amigos. Muchas gracias a todos y hasta la vista. Hasta la próxima, amigos, y cuídense mucho.